Y el voto latino ha tomado importancia para las próximas elecciones y como lo dice la subdirectora de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos, el Partido Republicano encabezando al presidente Donald Trump está buscando conquistarlo, pero es difícil, por lo que ha declarado el presidente electo Joe Biden y su camino a la legislación. De esto nos habla Andrés Quiñones en el siguiente informe. El Partido Demócrata está buscando tener la mayoría en el Senado. Ya lo consiguió en la Cámara y lógicamente en el cargo más importante, la presidencia. Pero ahora de conseguir el triunfo en la segunda vuelta aquí en Georgia, sería mayoría en el Senado. Por eso la importancia de los nuevos votantes. Según estudios hechos por la Alianza Nacional de los Nuevos Votantes, 130.075 se han naturalizado en los últimos cuatro años en nuestro estado. De estos, el 27% son latinos, la gran mayoría en contra de las políticas del actual gobierno. Este año fue uno que nos trajo oportunidades que nunca se habían visto anteriormente. Por ejemplo, por primera vez en la historia de alguna elección, en este año vimos que los votantes inmigrantes llegaron a ser 10% del electoral. Es decir, uno de cada 10 votantes en Estados Unidos nació en otro país. Es inmigrante. Esa es la primera vez que hemos llegado a esa cifra. Así que los números sabemos que han aumentado en grande. Y parte es debido a que mucha gente respondió a la retórica anti-inmigrante del presidente Donald Trump. Como resultado de esas políticas, muchas personas que eran residentes optaron por la ciudadanía. Y ahora, gracias al derecho al voto, han podido hacer valer su voz. Donald Trump no creo que tuvo la intención de que 5 millones de inmigrantes se hicieran ciudadanos y que en efecto la mayoría votaran en contra de él. Porque así fue. Así fue los resultados de las elecciones de noviembre. Se espera que las elecciones de este 5 de enero en Georgia por el Senado sean muy apretadas. De ahí la importancia de que usted ejerza el derecho al voto. Si tú te has hecho ciudadano en recientes años, aprovecha. Toma este último paso. Te necesitamos en las urnas. Necesitamos que votes. Esa es una elección histórica. Y sé parte de esa historia. Nuestra gente ha hecho un gran sacrificio para llegar a este país. Para lograr sus papeles. Para lograr la ciudadanía. Así que muchos de nosotros en tantas partes de la República estamos contando con aquellos de ustedes que tienen ese derecho del voto. Puede visitar la página en el internet que ve en pantalla por si necesita información de cómo votar en nuestro estado. Andrés Quiñones, Noticias 34.